¿Te han dicho alguna vez que te pares derecho o regañado por estar encorvado en una cena familiar? Dichos comentarios pueden resultar molestos, pero están en lo cierto. Tu postura, la manera en que sostienes el cuerpo al estar sentado o de pie es la base de todo movimiento que produce tu cuerpo y es definitiva para el grado de adaptación a las tensiones. Estas tensiones se crean al llevar peso, por ejemplo, o estar sentado en una posición incómoda. Y la mayor de todas que experimentamos todos los días, la gravedad. Si la postura de tu cuerpo no es la óptima, los músculos tienen que trabajar más para mantenerlo erguido y equilibrado. Algunos músculos se volverán tensos y poco flexibles, mientras que otros dejarán de funcionar adecuadamente. Con el tiempo, estas adaptaciones disfuncionales deteriorarán tu capacidad corporal para hacer frente a las fuerzas que actúan sobre ella. La mala postura sigue desgastando tus articulaciones y ligamentos, aumenta la probabilidad de accidentes y hace menos eficientes a algunos órganos como los pulmones. Los investigadores han relacionado la mala postura a la escoliosis, cefaleas y dolor de espalda, aunque no es la causa exclusiva de todas ellas. La postura puede influir hasta en tu estado emocional y en tu sensibilidad al dolor. Así que hay muchas razones para mantener una buena postura, pero cada vez es más difícil. El estar sentado en una posición incómoda durante mucho tiempo puede crear el hábito de una mala postura, igual que el uso de las computadoras o dispositivos móviles que obligan a mirar hacia abajo. Muchos estudios sugieren que, en promedio, la calidad de la postura está empeorando. Entonces, ¿cuál es una buena postura? Si vemos la columna desde el frente o por detrás, las 33 vértebras deben aparecer apiladas y en línea recta. Al mirar de perfil, la columna debe presentar tres curvas, una en el cuello, una en los hombros y otra en la parte baja de la espalda. No se nace con esta columna en forma de S. La columna de un bebé solo tiene una curva en forma de C. Las otras curvas, por lo general, se desarrollan entre los 12 y 18 meses mientras se fortalecen los músculos. Estas curvas nos ayudan a mantenernos rectos y lidiar con parte de la tensión creada por actividades como caminar y saltar. Si están alineadas correctamente, al estar de pie, deberías poder dibujar una línea recta desde un punto justo delante de tus hombros y por detrás de la cadera hasta la parte frontal de la rodilla y a unos pocos centímetros delante del tobillo. Esto mantiene tu centro de gravedad directamente sobre su base de apoyo, lo que te permite moverte de manera eficiente y con la menor cantidad de tensión muscular. Si estás sentado, el cuello debe mantenerse recto, no inclinado hacia adelante. Los hombros deben estar relajados con los brazos cerca del torso. Las rodillas deben estar en ángulo recto con los pies apoyados en el suelo. Pero, ¿y si su postura no es la correcta? Intenta rediseñar tu entorno. Ajusta la pantalla para que esté a la misma altura de tus ojos o ligeramente por debajo. Asegúrate de que todas las partes de tu cuerpo, como los codos y las muñecas, estén apoyados, si es necesario, ergonómicamente. Intenta dormir de lado, con el cuello apoyado y con una almohada entre las piernas. Usa zapatos con poco tacón y buen soporte para el arco de tu pie y usa auriculares para las llamadas telefónicas. Pero mantener solo una buena postura no es suficiente. Mantener los músculos y las articulaciones en movimiento es extremadamente importante. De hecho, estar parado durante mucho tiempo y mantener una buena postura es peor que hacer movimiento y mantener una mala postura. Cuando te mueves, hazlo con elegancia. Mantén lo que estás llevando cerca de tu cuerpo. Las mochilas deben estar en contacto con la espalda y llevadas simétricamente. Si permaneces sentado mucho, levántate y muévete a menudo y ejercítate. La actividad muscular te mantendrá suficientemente fuerte para un mantenimiento corporal eficaz, además de todos los otros beneficios para tus articulaciones, huesos, cerebro y corazón. Y si algo realmente te preocupa, consulta con un terapeuta físico, porque sí, de hecho, deberías pararte derecho. Muy bien. Con tu espalda ya erguida, es momento de trabajar en los hábitos de sueño. En este video, te damos algunos consejos para tomar la siesta perfecta.